Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de colas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos Las botones que nos tomamos, a la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y yo soy Maluma baby Oh no Good boy Que viene el TG y Chanel Ganyo Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró casé Nah Maluma baby Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costa el río Kevin A.P.E. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El iguaza Así lo quiso el destino, mami No importa el que dirán, no costa 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 el que dir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.